Este es el momento exacto en el que la californiana Mónica de León Barba es secuestrada en México. Las imágenes fueron reveladas este viernes por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, tras casi cinco meses del hecho y junto a una recompensa de 40 mil dólares, por información que ayude a encontrarla. De León Barba fue secuestrada el 29 de noviembre pasado, mientras caminaba a casa con su perro en Tepatitlán, estado de Jalisco. En el hecho se ven involucrados al menos cinco sospechosos y tres vehículos. De León, de 29 años, vivía en el condado de San Mateo, en la bahía de San Francisco, antes de mudarse a México el verano pasado por razones laborales. De acuerdo con el FBI, su familia ha estado negociando con los presuntos secuestradores para lograr su libertad sin resultados hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!